Héctor, ¿te das cuenta? Hoy cumplimos un año de novios. Sí, mi amor. Espero que sean muchos más. Porque solo a través de la confianza y el respeto se puede construir una relación. Ay, mi amor, te quiero mucho, mucho, mucho. También, mi amor. Ay, chiquito. Ay, mi amor, ¿te imaginas un día tener nuestros propios hijos? Héctor, Héctor, te estoy hablando. Héctor, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te gustan las viejas pintadas, verdad? Mi amor, por Dios, tranquila, es una payasita. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Caliente! Estamos viendo las pompis, ¿verdad? Oye, pues son globos, mi amor. ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¡Se los tocaste, imbécil! ¡Se los tocaste, pero del mal! No, no, no. Por supuesto que no, mi vida. Por supuesto que no. Sí, sí, sí. Si quieres me pongo como Galilea y te muevo el colofón, imbécil. ¿Qué quieres, perro, maldito? No, no, no te metas, ¿eh? Y tú, buscona. Eres una buscona, tú. Mi amor, no, yo soy feliz contigo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, hipócrita! ¡Cállate! ¡Ay, me dolió! Ahora ya pon soñosa, sucio, malhecho, rata de dos patas. ¿De qué? ¿Te compraste de biología, de paquitra del barrio o qué? ¡Cállate, espínico, desgraciado! ¿Eh? ¿Seguro, seguro? ¿Te escribes con la payasita, imbécil? No, esos no son globos. No, seguramente son condones. No, 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 no son globos. No, no, no son globos. Por favor, no, no te rías tú. No te ríes tú. No se ríes. ¡Quítate esa sonrisa! Está pintada, está pintada, es un payaso. Se está burlando de mí. Mi amor, siéntate, siéntate. Se está burlando de mí. Estamos payasas. Estamos haciendo el ridículo. Estamos haciendo el ridículo. Estamos, estamos, estamos. Estoy, Héctor, estoy. Estoy haciendo el ridículo, estoy. Porque seguramente toda esta gente es tu cómplice. ¿Qué me dices? Escúchame, vamos. Por favor, mi amor, por favor. Celustina, tranquilízate ya. Por favor, tranquilízate. ¿Y qué me dices? ¿Qué me dices, imbécil? ¿Qué me dices de esos calzones? Pues con rojos, sexys, muy bonitos. Además, mi amor, te lo regalé para nuestra noche de aniversario. ¡Es estúpido! ¡Estúpido, estúpido! No suces a mi talla, imbécil. Sí. Ya sé a quién le pueden quedar. A ver, payasa. Ya se fue la payasa, ¿verdad? No, no, mi amor. ¡Celulítica! Tranquilízate. ¡Celulítica, perra! Mi amor, por favor, por donde se los tienes. Siéntate, siéntate. Mira, para mí esta noche es muy especial. No le eches a perder. Además, ¿sabes qué? Te traje otro regalito. Espero que sea si te guste. ¿Ve? Britney. A mí no me gusta Britney Spears, desgraciado. A mí no me gusta Britney Spears. Así. Está bien, ya sé. A ti te gustan las mujeres tatuadas, ¿verdad? Bueno, mi amor. Mira. ¿No creo qué? Mira, imbécil, mira. ¿Qué? Yo también tengo un tatuaje, imbécil. Mira, mira. No, mi amor. Este no es tatuaje, ¿eh? Ese es tulunar con pelos. Pero por lo menos es natural, imbécil. Perro. Ya, ya, mira, por favor, ya. Mira, mira cómo me pego en la cara, mira. No, no, mi amor, mi amor, por favor, mi amor. Mira. No, 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 ya, por favor, tranquilízate. Te va a salir un chichón. Que me salgan dos, imbécil, para ver si aún así me haces caso. Que me salgan dos. Por favor, no, mi amor. Para ver si así sacías tu lujuria, caliéntete y bolero. Ya, por favor. Ya, por favor. Bueno. A ver, Golfa, contesta, perra. Es la Agüila con la que estás saliendo, ¿verdad? Mira, no puedo ver en este momento, sí. A ver, Golfa, perra, habla, Agüila, maldita piruja, tigurona. Tranquízate. Horta. Era mi mamá. Méndigo, el tipo degenerado. ¿Sabes qué? Ahora está con tu madre, ¿verdad? Así, ya no podemos seguir, ¿eh? No, no, no. No, no te vas a ir. O sea, tú quieres irte, ahora no te vas, Héctor. No, primero la mató a ella. No, luego te mato a mí. Y luego... Y luego me mato yo. Así, así. Pues organizada sí eres por lo que veo, ¿verdad? Pero ya, tranquilízate, ya. Por favor. Ya, tranquila, 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 por favor, ya. Tranquila, tranquila, tranquila. En tu culo. Mi amor, mi amor, ¿qué pasó? No, eso es lo que yo pregunto. ¿Qué pasó? Perdóname. Bueno, es que te transformas, amor. Sí, mi amor, perdóname. Ya sé que exagero, mi amor. Pero, pero, ¿ya estás bien? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, ahorita vengo, este, voy al baño, ¿eh? Bueno, ¿está Héctor? No, señora, pero su hijo no tarda, nada más fue al baño. Y disculpe por lo de hace un momento. Soy Celestina, la novia de Héctor. Y yo soy Dalila, la amiga íntima de Héctor. Miles de Celestinas andan sueltas. Usted no tendrá una en casa. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.